3, 4, 1, 2, 3, 4... Los días tristes, con fieles lentas, gris en las nubes, va a haber tronco, nadie en la playa, solo la arena, tú y tu mirada, un barco pasa. Los días pasan, era un lento, tardes en todo, sobre tu cuerpo, no hay nadie en caso, es nuestro tiempo, quiero tenerte, no te tengo, no te tengo, no te tengo. No te tengo, no te tengo. No te tengo, no te tengo, no te tengo, no te tengo. No te tengo, no te tengo, no te tengo, no te tengo. No te estás, no te estás No te estás, que nunca pierdo Solo somos, no te estás Veniste a tu amor, no te estás Veniste a tu amor, no te estás Veniste a tu amor, no te vas No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no